Incomparable e indestrutable Son tus verdades, creo Señor Llena mi alma de tu presencia Quiero servirte sin condición Y por lo que era la gran misión Tú lo ordenaste y hay que cumplir Y este es un viso solo a ti Tu voluntad, Padre Señor Espíritu, ven sobre mí Y diré sí, todo poder La gloria se vendí Y Espíritu, ven sobre mí Y este es un viso solo a ti